Quedamos en que vamos a buscar un día para, como está la OPIAP y todos ellos, entonces vamos a hacer un día donde podamos, las cinco evaises que nos estamos viendo perjudicados en los distritos, buscar un día para paralizarlos, o sea, cerrar los evaises ese día. Así de claro fue el síndico de Rivas ante la consulta de TV Sur Pérez Celedón, sobre los acuerdos de la reunión del viernes pasado, donde expusieron la preocupación por las atenciones en los evais. Las atenciones vespertinas en cinco evais es la principal petición. Está, bueno, lógicamente Rivas, está General Viejo, están el de Daniel Flores, Peñas Blancas y Platanares. Vamos a buscar la fecha indicada para poder cerrar ese mismo día todos los cinco evaises. En la reunión del viernes anterior, acudieron vecinos, dirigentes comunales, el representante de la OPIAP y la municipalidad. Es la primera porque hace como año y medio, o si anda por ahí, habíamos tenido, bueno, en Rivas habíamos cerrado el evais por la misma molestia, porque había, bueno, mala atención, los medicamentos muy tardados para entregarlos, no habían citas, y entonces la situación que se nos estaba, se nos complicó por eso y entonces decidimos cerrarlo esa vez. Esa vez llegamos a un acuerdo con el doctor Borbón, donde se nos prometió o se nos dijo que íbamos a abrir las horas vespertinas, cosa que no se ha dado hasta el momento. Entonces, al seguir en esta mala gestión de los evaises, en atender al público, a la gente, con todas esas molestias que tenemos, entonces estamos decidiendo volverlo a hacer. Estaremos atentos al movimiento que se planea por la situación que se vive en los evaises de Pérez Celedón.